Lo que veníamos hablando, ¿no? Pedido precisamente de quienes quieren formar parte, tomar parte y empezar a conocer más detalles de todo lo que se va a dar en Carmen de Patagones. Hablamos de las intervenciones que tiene la IC en Patagones y también la posibilidad de conocer más en detalle cuáles son estas propuestas o lo que se quiere charlar con Javier Reyes cuando esté, que ha confirmado su presencia, ya lo contó Pablo hoy a la mañana. Nosotros ahora, para hablar sobre este tema y otras cuestiones, estamos en comunicación con Julio Constantino que es el presidente del Honorable Consejo Liberante de Patagones. Julio, buen día. Mario Muserello los saluda. ¿Cómo anda? Hola Mario, ¿cómo te va? Un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia de Radio Patagonia. Muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Bueno, una información que veníamos conociendo y que indudablemente queríamos compartir con nuestros oyentes y también conocer lo que ustedes van a plantearle, lo que le quieren plantear. Primero hablamos con Javier Reyes la semana pasada y nos decía que hasta el momento no había recibido ninguna notificación de invitación de nadie del Consejo Liberante para poder venir a hablar, sino con gusto la CIA. Y también ayer nos confirmaba que ahora sí recibió la invitación y que va a venir precisamente al Consejo Liberante. Bueno, sí, eso en realidad nace de un par de proyectos que se presentaron en la última sesión en el Consejo Liberante y si bien se le estuvo enviando los mails desde el día 23, bueno, indudablemente que ahora recibió uno porque llegó a su mail personal, pero bueno, no obstante ese no es el motivo de la discusión, sino fundamentalmente que en la última sesión se lo invita para, bueno, hablar de los temas fundamentalmente de lo que hace a la cuestión del resguardo costero y los problemas que está teniendo con el socavo, cómo está socavando el río la costanera en distintos lugares y en parte se está poniendo peligroso. Y por el otro lado, el consumo del agua para consumo humano en el interior del partido, Cardenal Cagliero, Casas, Estruéder, San Blas, y bueno, y después todo lo referente al área de la producción y un proyecto que fue presentado fundamentalmente por el vencimiento de los contratos de explotación río arriba de las empresas hidroeléctricas, cuál es la política a seguir por parte de la provincia de Buenos Aires con respecto a esto. Estamos seguros de que algo debe haber y bueno, queremos hablarlo al respecto. Ante esto, ante esta inquietud que empezó en el Consejo Deliberante la semana anterior, hemos recibido llamadas de distintas instituciones intermedias, preocupadas fundamentalmente por la parte de producción también, asociaciones ruralistas, comisiones de fomento, bueno, distintas instituciones, clubes barriales y demás, donde, bueno, quieren de alguna manera ver ya después de dos años, dos años y medio que están estas nuevas autoridades de la ICC por parte de la provincia de Buenos Aires, cuáles son los proyectos que ya sabemos y los han hablado en más de una oportunidad y han hablado de que están buscando el financiamiento, bueno, cuál es, porque realmente desarrollar el partido de Patagones para nosotros es una premisa y que no sea el Estado la única fuente generadora de recursos en un distrito como el nuestro, ¿no? Así que se programó una reunión y se está invitando, y te agradezco la oportunidad que me das, Mario, y a la radio para llegar a los vecinos de Carmen de Patagones y del interior del partido, a invitarlos a una reunión para mañana a las 13 horas junto con el Intendente Municipal José Luis Ara y obviamente los concejales también están invitados y las instituciones intermedias para ver si podemos elaborar un documento, un acta, lo que fuera, para si en la próxima semana tenemos la posibilidad de la visita de alguna manera del principal referente en la IC por parte de la provincia de Buenos Aires poder elevarle esta inquietud que emane tal vez posiblemente en el día de mañana de todos los vecinos e instituciones intermedias. En los últimos tiempos hemos tenido algunas reuniones con algunas asociaciones ruralistas y, bueno, fundamentalmente la gente más joven está planteando la necesidad de poder explotar de alguna manera convenientemente para el desarrollo del partido de Patagones la posibilidad de riego, la posibilidad de tomar agua también para el consumo humano en las localidades del interior. Y, bueno, estas son inquietudes, necesidades que se han venido planteando y que nos parece importante hacer un llamado a esta reunión de mañana para que, bueno, puedan ahí plasmar las inquietudes para si la semana que viene puede venir el representante de la IC, bienvenido, y ahí poderle elevar todo lo que de esta surge, ¿no? Es sumamente importante e interesante que se llegue, que venga Javier Reyes, como vos decís, como representante de la IC, pero también empezar a conocer esto, ¿no? De que más allá de todo lo que se pueda traer para Patagones, con nosotros habló de la conexión con Luro, precisamente de este acueducto que se iba a dar, habló de los trabajos que se podrían realizar, pero también habló de la necesidad de barajar y dar de vuelta en los contratos y en las negociaciones con la Cidroeléctrica por el canon que tiene, porque la verdad que hoy es insuficiente para la IC poder hacer obras como en otro momento se pudieron hacer, por lo menos en Patagones. Bueno, indudablemente que esto es así, nadie va a negar de que es necesario tener una voz importante de la provincia de Buenos Aires dentro de la IC, por eso este proyecto que se presentó en el Consejo Deliberante en la última sesión, ¿no? Fundamentalmente para que puedan tener los recursos necesarios para hacer las obras, porque si no hasta ahora son dos años, dos años y pico, donde hemos estado esperando tratar de conseguir los fondos para ver si podemos de alguna manera iniciar alguna de las obras y las necesidades de la gente, las necesidades del vecino, las necesidades del productor, las necesidades del vecino, del comerciante, que de alguna manera ve siempre cercenadas sus posibilidades de desarrollarse, están ahí. Bueno, entonces queremos saberlo directamente en voz del responsable, cuáles son las acciones, porque esas mismas que les explicó a ustedes, nosotros queremos ver el punto de avance desde el Consejo Deliberante, desde el municipio, desde todo el Ejecutivo Municipal, hasta dónde se puede llegar y bueno, a partir de ahí empezar a planificar un desarrollo sustentado para el Partido de Patagones. A mí me parece que ya son momentos de definiciones de que nuestro distrito ha sido postergado sistemáticamente a lo largo de los años, con la posibilidad de tener bajo riego algún sector que sea bastante importante en el sur del Partido de Patagones y también la posibilidad de llevar el agua potable, insisto, a localidades como Estroeder, Cazas, Cagliero, San Blas, que tanta falta le están haciendo y que realmente tenemos un río aquí nomás, a escasos metros y hablamos de metros cúbicos por segundo, de lo que puede tener para la provincia, pero siempre hemos quedado en esto y bueno, nadie mejor que en un marco de diálogo preguntar qué tan avanzado está y poder hacerlo. Y nos parece oportuno también esta reunión del día de mañana a las 13 horas con las instituciones intermedias para que también los vecinos puedan volcar ahí todas las inquietudes, necesidades y ver si podemos, insisto, hacer un acta, hacer un documento, hacer un pedido formal para que también vaya con el aval de todos los vecinos a quien tiene que ser, ¿no? Al responsable de la provincia de Buenos Aires en la IC. Siempre en este marco de tratar de encontrar la manera de poder desarrollarnos como partido ribereño y obviamente poder mantener de esta manera las expectativas de un distrito que solamente está el Estado, con el Estado municipal, con la dirección de escuelas, con la policía, con generadora de fuentes de trabajo y sin la posibilidad de desarrollarnos económicamente con un sector productivo que sea más fuerte. Las tierras son buenísimas. Falta subir y llevar el agua. En donde se están haciendo estas pruebas están saliendo espectacularmente bien. Entonces hay que hacerlo. Y qué mejor que reunirnos con quien pueden tener la palabra definitiva para conseguir los medios para hacerlo, ¿no? Vos hablaste recién de un tema que es sumamente interesante y que además se está trabajando. Estamos hablando de la nueva relocalización de la planta depuradora con volcado cero y que además la reutilización de estos líquidos se viene avanzando bastante con este proyecto. Eso está muy bueno. Eso también fue producto de las distintas reuniones que se fueron haciendo sistemáticamente ya desde el año 2020 cuando estuvo, bueno, del Departamento de Agua que estuvieron aquí, cuando hubo esta movida importante también que se desarrolló a partir del Consejo Deliberante, con el consumo de agua humano aquí en Carmen de Patagones, con las nuevas obras que se están haciendo de toma de agua, con los nuevos reservorios que se están haciendo en la Plaza La Carra y con esto del volcado cero con la nueva planta depuradora. Creo que en este sentido hemos avanzado, pero es importante también aquí y ahora reunirnos como sociedad, como instituciones intermedias y plasmar un documento para este otro nuevo tema, ¿no? Que es la defensa costera por un lado, por el otro lado los nuevos contratos que hay prontos a vencerse con las empresas hidroeléctricas para que tenga el recurso la AIC, queremos saberlo exactamente hasta qué punto la provincia de Buenos Aires, si bien la provincia de Buenos Aires no participa directamente porque no tiene ninguna empresa hidroeléctrica dentro de lo que es su territorio, pero esto le va a generar fondos obviamente a la AIC para que se puedan desarrollar proyectos. Y después el otro, el de llevar obviamente agua a las localidades del interior y el desarrollo productivo. Yo creo que la reunión de mañana y por eso aprovecho la oportunidad que me das Mario para invitar a todos los vecinos, a todos los vecinos en general porque esto puede marcar de alguna vez, de una manera creo que importante un antes y un después para el partido de Patagones, ¿no? La voluntad política de la municipalidad está, la voluntad política seguro que de la provincia también está, así que hay que sentarse y encontrar los denominadores comunes que nos cuenten los avances y a partir de ahí que también los vecinos puedan plasmar sus inquietudes y poder avanzar, ¿no? Hay siempre históricamente en cuanto a producción hay cinco proyectos que son históricos, algunos más difíciles porque presupuestariamente son bastante complicados, pero hay otros que sí, que son más posibles de realizar y tenemos técnicos en nuestra ciudad que han hecho estudios a lo largo de estos años y que esperemos que mañana estén en la reunión, que formaron parte de distintos gobiernos municipales. Tenemos instituciones intermedias que son realmente importantes. Yo creo que este tipo de reuniones como el que se está organizando con el Intendente Municipal para el día de mañana son más que importantes y debemos aprovecharlos, insisto, para en un marco de diálogo poder arrancar y poder empezar a hablar de un Patagones productivo por excelencia, ¿no? Julio, vamos a recordar entonces, ¿mañana a la una de la tarde la reunión? Mañana a la una de la tarde en el Consejo Deliberante de Patagones, invitadas todas las instituciones ruralistas, desde Juana Pradere hasta Carmen de Patagones, todas las comisiones de fomentas, delegados municipales, clubes, vecinos en general, comerciantes, así que los esperamos mañana a partir de las 13 horas junto con el Intendente Municipal y los concejales aquí en el Consejo Deliberante, Mario. Te mandamos un abrazo. Gracias, Julio, como siempre. Gracias a vos. Te mando un abrazo grande y un saludo a toda la audiencia de Radio Patagonia. Gracias. Julio Constantino, presidente del HSD aquí en Patagones, charlando con nosotros. Bueno, sobre esta primera reunión que se va a dar mañana, están todos invitados, vecinos, vecinas, aquellas personas que tengan ganas de participar, obviamente, y de contar y de expresarse, teniendo en cuenta que se va a armar este tema y este documento que va a ser presentado Javier Reyes cuando esté la próxima semana aquí en Patagones. 10 de la mañana, 34 minutos, 14 grados tres décimos. La temperatura actual, 31% la humedad, último tramo Haciendo Patagonia. Haciendo Patagonia. Hasta las 11 de la mañana. La temperatura actual, 31% la humedad, último tramo Haciendo Patagonia.